La ministra de Trabajo tiene la posición que tiene nuestro presidente. Nuestro presidente ha confirmado que no va a asistir porque las entidades matrices que son las dueñas de nuestro instrumento político no están representadas como deberían. Como siempre ha sido en la historia. Yo les digo, soy Verónica Navia, fui estudiante de la Universidad Mayor de San Simón. Y en la dirigencia universitaria he participado desde el primer congreso Tierra, Territorio e Instrumento Político del año 96. En Santa Cruz. Y siempre quienes planteaban la creación, la necesidad de nuestro instrumento fue la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ellos han convocado al primer congreso nacional Tierra, Territorio e Instrumento Político.